Señoras y señores integrantes de este grupo, le hablo el ingeniero Melanio Sánchez, como le prometí, para comunicarle que hemos recibido la respuesta del Banco de Reserva. El Banco de Reserva deja claro, o tal parece que sí, que existen los fondos, porque el Banco de Reserva nos pidió que depositáramos la genealogía general de Eugenio. Ya este fin de semana la vamos a preparar para depositarse el lunes. Eso indica que sí, que hay recursos. Se los digo, si no hubiese habido recursos, ellos nos contestan que no. Pero ellos nos pidieron la genealogía general de Bernabé, Eugenio, todas las descendencias de ellos. Como ya la tenemos hecha, solamente para nosotros es adecuarle la carátula y hacer un par de volúmenes para, a través de un ministerial, depositársela este próximo lunes o el martes. Pero celebren porque hay recursos en el Banco de Reserva. Eso es lo que hemos deducido, porque si no hubiese habido recursos, no nos piden la genealogía. Buenas tardes, le habló el ingeniero Melanio Sánchez. También le dijo que en Suri recibimos respuestas de Crédit Suri también. Y más tarde estaremos comunicándole las respuestas de Crédit Suri. Pásenla bien. Y felicidades, mi amigo Víctor Hugo. ¡Gracias! ¡Gracias!